Más de 3.000 metros cuadrados podrán llegar a albergar a 48 pacientes que ya se hayan contagiado de coronavirus. Las puertas del Hospital Estatal Móvil de COVID-19 están abiertas a partir de hoy. El inflable blanco se encuentra entre el Hospital General de León y la Torre Médica de la Universidad de Guanajuato, en la zona de San Carlos. El recurso para este hospital es de 23 millones de pesos. Consta de un primer bloque de dos salas, una para hombres y otra para mujeres. El segundo bloque es de hospitalizaciones. También cuenta con un área de prealta e incluso una zona en la que se estará avisando a los familiares, ya que no pueden tener contacto directo con el enfermo. Los asesinatos de elementos de seguridad en Guanajuato se han incrementado en un 165% en comparación a 2019. Hasta el 17 de junio del año pasado se ven reportados a 17 policías abatidos, mientras que este año suman 45. En 2019, la entidad terminó como primer lugar en oficiales caídos de los tres niveles de gobierno con 73 asesinatos, según los datos de Causa en Común. La tendencia es a la alza. En este año, tan solo en enero, cayeron ocho oficiales. En febrero, dos. Pero en marzo se alcanzó el máximo saldo hasta el momento con 10 agentes asesinados. En abril fueron ocho y en mayo nuevamente la violencia terminó con la vida de 10 elementos. Las cinco líneas telefónicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato para acceder a una prueba de COVID-19 están saturadas. En su desesperación, algunos ciudadanos han acudido directamente a uno de los cuatro módulos instalados en la ciudad para ver si les dan el servicio. Cada uno de los módulos ofrece de 25 a 30 pruebas de detección de COVID por día. La demanda en el servicio obligó a la Secretaría de Salud a cambiar el esquema de atenciones desde hace más de una semana, sin embargo, no se han dado abasto. Por lo anterior, las diferentes instancias de salud han aclarado que la atención es únicamente para personas que no estén afiliadas al IMSS ni al Issste. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.